Es lo que pensamos debe hacerse para que haya crecimiento económico, para que haya empleo, para hacer crecer la economía, para que haya progreso en nuestro país. En ese proyecto también se habla de lo que tiene que hacerse para enfrentar la pobreza, y la desigualdad social. Se habla también de cómo hacer un cambio, una reforma, para que no se siga degradando el noble oficio de la política. Cómo podemos llegar al acuerdo de establecer una nueva forma de hacer política. Y también en ese proyecto se menciona la necesidad de fortalecer valores culturales, morales, espirituales. Durante la precampaña y luego en la campaña se van a conocer las propuestas específicas, concretas, que estamos enarbolando, que estamos sustentando lo que nosotros proponemos a todos los mexicanos. Pero en esta ocasión creo que podemos hablar de manera resumida de lo que es la esencia de mi manera de pensar, de cómo veo las cosas y qué considero debe hacerse para sacar a México del atraso en que se encuentra, para sacar a nuestro pueblo de la pobreza y de la marginación. Son tres acciones las que considero fundamentales. Tres ideas rectoras. Primero, la honestidad. En que podamos elevar a rango supremo la honestidad. En que hagamos el acuerdo entre todos los mexicanos de establecer como política la honestidad en el entendido que nada ha dañado más a nuestro país que la deshonestidad de sus gobernantes. Por eso tenemos que impulsar esta idea. No sólo por razones de índole moral, no sólo por imperativo ético, sino porque nos vamos a beneficiar todos si se combate la corrupción en nuestro país, si combatimos la corrupción con energía. sin miramiento. Vamos a tener los gobernantes mucha autoridad moral. No se puede gobernar un país en crisis, en decadencia, si los que gobiernan no tienen autoridad moral. una autoridad con honestidad puede tiene el derecho a exigir a todos un recto proceder. Eso es lo que nos daría el tener un gobierno honesto. pero adicionalmente el combate a la corrupción el combate a la deshonestidad nos permitiría también ahorrar y liberar muchos fondos para el desarrollo. Si se gobierna con autoridad moral se puede convencer convencer persuadir que deben reducirse los sueldos de los altos funcionarios públicos que no haya un gobierno rico con pueblo pobre que podamos liberar muchos fondos que ahora se destinan a pagar sueldos elevadísimos y otras prestaciones privilegios para los de arriba de el gobierno. Si liberamos fondos con ese propósito si se establece una política de austeridad republicana vamos a tener recursos para impulsar el desarrollo del país. Lo mismo si combatimos la corrupción de arriba hacia abajo si se limpia el gobierno de corrupción como se limpian las escaleras de arriba hacia abajo predicando y actuando con el EQUEMA esto nos permitiría tener fondos suficientes para el desarrollo no haría falta aumentar impuestos crear impuestos nuevos endeudar al país o que hubiese déficit fiscal con honestidad podemos impulsar el desarrollo de México la segunda idea rectora es la justicia en el sentido más amplio del término del concepto tiene que haber justicia en nuestro país todavía es válida la frase bíblica de Madero de que el pueblo tiene hambre y sed de justicia y eso es lo que ofrecemos el que haya justicia en nuestro país que ya no se cometan atropellos que no por proteger a unos se ofenda la dignidad y se provoque el sufrimiento de otros que ya no sucedan casos como la cancelación de la empresa pública luz y fuerza del centro y se despida a trabajadores que ya no nunca más se cierven empresas emblemáticas para México como la empresa aérea mexicana de aviación justicia y justicia particularmente en lo social el que todos hagamos lo que nos corresponde para darle la mano al que lo necesita que se queda atrás con el propósito de que se empareje y que caminemos todos juntos que seamos realmente humanistas que pensemos en el propio que prediquemos el amor al propio y que también se entienda que la justicia es la vía es el camino para serenar a nuestro país no vamos a resolver los graves problemas de inseguridad y de violencia si no hay justicia en nuestro país tenemos que dar oportunidades a todos los mexicanos ya no cancelar el futuro de la gente no cerrar las puertas a los jóvenes yo les pregunto a ustedes porque esto es un diálogo circular que es mejor invertir o gastar en tener más soldados y policías o crear empleos en México por eso es que tenemos que cambiar la política de seguridad que se ha venido aplicando soy partidario de que la violencia no se puede enfrentar con la violencia el mal no se puede enfrentar con el mal el fuego no se puede apagar con el fuego se requiere atender las causas se requiere que haya empleos que haya bienestar que se atienda a los jóvenes y de esa manera nos vamos a beneficiar todos vamos a insistir mucho en que la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia el tercer postulado la tercera idea recapitulando primero honestidad luego justicia la tercera es que fortalezcamos los valores culturales morales espirituales esta crisis que padecemos no solo se originó por la falta de oportunidades de bienes materiales también ya originadas por la pérdida de valores si nada más pensamos en que haya crecimiento económico empleo incluso bienestar y no pensamos en fortalecer los valores nuestro proyecto estaría cojo fincado nada más en un solo pie necesitamos las dos cosas que haya mejores condiciones de vida de trabajo que haya oportunidades para vivir mejor pero al mismo tiempo que tengamos presente que hay la necesidad de fortalecer nuestros valores el amor a la familia el amor al prójimo el amor a la naturaleza el amor a la patria crear una nueva corriente de pensamiento porque el estilo de vida que se ha venido induciendo donde reina el individualismo no es lo que más nos conviene necesitamos convencer de que la felicidad es estar bien con uno mismo estar bien con nuestras conciencias y estar bien con el prójimo por eso en unos días más vamos a llamar a convocar a la creación a la elaboración de una constitución moral vamos a convocar a filósofos a psicólogos a sociólogos a antropólogos a padres a madres de familia ancianos venerables de comunidades indígenas porque los pueblos de México hay una reserva extraordinaria de valores para que entre todos se defina este código del bien esta constitución moral decía Alfonso Reyes cuando escribió la cartilla moral que era como una constitución moral no escrita y yo planeé la cartilla Gracias.